Bienvenidos a Vocales Radio, hoy es lunes 4 de septiembre del 2017 y les saluda su amigo Andrés Torres Aguirre Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio, donde en red, así como lo oye usted A todos los municipios de la entidad a través de 10 estaciones enlazadas a partir de este momento A las 8 de la mañana y hasta las 8 y media podrá usted escucharnos Pero también si quiere vernos a Saúl Ortiz en los controles aquí que todo el equipo Puede buscarnos en el canal de Youtube Vocales Radio Ahí estamos ya desde hace varias semanas transmitiendo para usted Gracias a quienes nos dejan recados, mensajes, a quienes nos hacen llegar sus sugerencias, sus críticas En nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram Por supuesto ya le decía yo, el Youtube o el canal de videos Youtube Vamos a iniciar, hay un montón de información Hoy es 4, pero esta semana es de informes El gobernador Omar Fayad Meneses rendirá su primer informe del gobierno en unas horas más Aquí le vamos a dar algunos detalles al respecto Pero mientras le digo que las vocales radio ya están al aire Bueno vamos rápidamente Le voy a contar Que seguramente usted ya lo vio en la prensa Lo vio destacado en los últimos días Le diría yo que la última semana, el pasado fin de semana Este, recientemente Donde el PRI El PRI estatal Pues está en medio de un proceso de renovación Un proceso de renovación que le marca la autoridad electoral Créanme que no lo hacen tanto por gusto Lo hacen porque De acuerdo a los lineamientos que marcan En el Instituto Nacional Electoral Los partidos deben de cumplir con procedimientos internos Para después Y comprobándolos Puedan así a su vez participar en las elecciones Ya sean locales o federales En caso del 2018 Y bueno, el PRI tiene una carrera contra el reloj Porque se le vence el plazo el próximo 8 de septiembre Para renovar sus sectores Y sus comités municipales Por lo menos donde se habían vencido ya Los términos que marcan los estatutos Bueno, el PRI anda De manera paralela Y Renovando comités municipales Lo ha hecho Constantemente desde que llegó El nuevo presidente También Renovó su dirigencia estatal Ponió su opinión de agudos al frente Y a partir de este nombramiento Bueno, pues Se desgranó la mozorca Y vinieron nombramientos En los diferentes municipios Donde se habían vencido los plazos Que yo les decía Bueno, también Se renovaron Y dirigencias En alas En sectores tan importantes Como la Comisión Nacional El Consejo Nacional La Comisión Nacional Campesina La CNC La CNOP El OMPRI La Red de Jóvenes Han venido Renovándose estas alas Estos sectores Muy importantes En otros tiempos Han vivido sus momentos Digámoslo así Bueno En este contexto Las vocales extraviadas La columna que escribo Todos los lunes y los viernes En diario La Crónica de Hidalgo Se refieren esta semana A cuál ha sido El ánimo Con que la militancia Hidalguense Recibió estos cambios Cuál es De bote pronto Así en primera Impresión El sentir De una militancia Que Tiene muchos Muchos años Siguiendo Protocolos Siguiendo inercias Siguiendo Leyes no escritas Pero bien definidas En cuanto Al Acontecer De su partido Las vocales De esta semana Se llaman Calibración Ajuste Y le voy a leer Un pedacito Dice Lejos de aquellos tiempos En que el PRIismo Lanzaba las campanas Al vuelo Para renovar A sus sectores Y organismos El comité estatal Tricolor Nombró a los nuevos Dirigentes En la CNC La CNOP El OMPRI Y la Red de Jóvenes De forma tan Sorpresiva Que la propia militancia Aún no entiende Qué pasó Sin interrumpir Los nombramientos De presidentes Y secretarios Municipales La cúpula PRIista Designó Alejandro Ramírez Furiati Como delegado Especial Con funciones De presidente En la CNC Su otrora Fortísima A la campesina En otros tiempos Yadel Imenos Rodríguez Rindió protesta Como dirigente En Hidalgo De la OMPRI Diego Ordaz Castillo Hizo lo propio En la Red de Jóvenes Y en un movimiento Que dejó atónitos A muchos Salivás Arroyo Aceptó la responsabilidad De dirigir La CNOP Estos cambios Anunciados Desde la llegada De Alianzo Pineda A Godos A la vigencia Del partido Más que dejar Boquiabiertos A muchos Envían señales Contradictorias A la militancia Que aún no sabe Cómo Cuándo Y dónde Y por qué Se echa el mano De estos perfiles Tradicionalmente En el PRI Ya le decía yo Hace un minuto Había un reparto De cargos Entre las corrientes Intervas Lo que hacía Un equilibrio De fuerzas Dejaba conformes Al panteón Quiero decir Con panteón De latín Pantheón Templo de los dioses Lograba cohesión Y así Enfrentaban Las elecciones Pero por lo menos De arranque No se percibe Que esta sea La ruta Que busque La cúpula La militancia Priesta Ya se manifestó Argumenta Que no hay Congruencia En el discurso Que propone Renovación Y luego recibe La noticia De que Ramírez Furiati Un representante De la Casa Real De Huichapan Una de las corrientes Más predominantes Anquilosadas Anquilosadas Y sobre todo Recalcitrantes Del priismo En México No solo en Hidalgo Dirija La CNC Por si fuera poco Furiati Falló recientemente Falló reciente Y estrepitosamente Como mediador Político Durante los Conflitos De Enero Allá en Izmiquilpan Donde supuestamente Era delegado De gobierno Y todos sabemos Que pasó En el mes de Enero Allá en Izmiquilpan Donde la sangre Llegó al río Por los enfrentamientos Derivados De los incrementos A los hidrocarburos A los combustibles Salivás Es conocido Por sus deslealtades Al partido En toda la zona Otomitepegua Se le conoce Como alguien Que no cumple Lo que promete Siempre ha sido señalado Por trabajar Veladamente A favor De la oposición Si los candidatos Del trocolor No son De su conveniente Grado Principalmente Sorprende Que llegue a dirigir Un sector Donde no participa Y por lo mismo No tiene Ni el menor Liderazgo O reconocimiento Este escenario A lo lejos No se ve Con la fuerza suficiente Para enfrentar Con éxito La elección federal Del 2018 Pareciera Que el trabajo Partidista Se hace más Por cumplir Por no dejar Para evitar Señalamientos Que verdaderamente Por convicción Quizás La carrera Contra el tiempo Que lleva el PRI Tiene hasta La semana Que entra Para concluir Las renovaciones Obligadas Esto ya se lo decía Por la autoridad Electoral Si es que desea Cumplir con todos Los requisitos Para participar En las elecciones Del año próximo Obligaron esto A echar mano De lo que fuera Para salir Del compromiso Puede ser así Sin embargo Tanto en la renovación De los comités Municipales Como en la dirigencia De los sectores Predominan Dos corrientes Internas Diría yo Que las únicas Que aún Tienen aliento Y esto se replica También Querido auditorio En la renovación De los comités Municipales Ha sido notorio Primero la falta De participación Y el interés De muchos sectores En la renovación De los comités Municipales La histórica Inconformidad Las corrientes Cuando se designa A uno u otro Dirigente O dirigente Como usted le quiera decir Porque Pues no quedan Conformes La mayoría Y sobre todo Sobre todo No se entiende No se entiende Por qué se habla De renovación Por qué se habla De transparencia Sobre qué se replica El discurso estatal Pero a la hora De designar Candidatos Por ejemplo El caso de Tasquillo El caso de Simapán Ni qué decir Ni qué decir Municipios Más grandes Donde La designación A todas las luces Es convenientemente Benífica Para un grupo Histórico Un grupo histórico De PRIistas Y lo más triste De todo Si es que Usted milita En el PRI Es Que al final Pues no van Hacia ningún lado Porque Una cosa es renovar Sus comités municipales Sus alas Sus sectores Y otra es Verdaderamente Fortalecerse Son cosas distintas Vamos A lo que sigue En las vocales Ya lo escucha Ya lo escucha Ustedes Vuela por los aires De Pachuca Aldo y su dron ¿Cómo estás Mi querido Aldo? Buen inicio de semana ¿Qué tal André? Buen día Para comentarte Se espera Más de 99 900 mil Personas 900 mil Personas Para disfrutar La edición De la feria Afirmó el gobernador Juan Papaya Durante la presentación Del programa tradicional De la feria San Francisco 2017 Considerada Una de las cinco Mejores ferias Del país Se montaron Se montaron Un dispositivo especial Para la seguridad Así como Diversas Atracciones Para el leite De las visitantes El costo de acceso Será a adultos De 45 pesos Y 25 Para los niños Esta feria Esta feria anual El acomodo De la feria anual De la feria anual De la transmisión Pero en esta Va a ser notable Su participación Si claro Y bueno Pues muy felices Allí en la fiesta Hubo rifas Hubo regalos Este En fin Estuvo muy padre El viernes Por lo que pude Estar viendo En las transmisiones De Facebook Muchos compañeros Estaban subiendo Fotos Un fiestón ¿No? Si, si, si Se puede Hablar A la participación De varios artistas Internacional Así como Algunos Perdón Que están Los ligados Del Gens Que le ha muerto De sus productos Oye Y mañana El informe El primer informe Del gobernador Omar Fahel Meneses Así es Esperamos En el filo De medio Para presentar Este informe Por parte Del secretario O Si, va a ser Un informe A usted O va a ser Un protocolo Nuevo Y ágil Dinámico Rápidamente Le resumo Este informe Se construyó A partir de 74 indicadores Establecidos Para el monitoreo La medición Y la evaluación De las políticas Y acciones De gobierno Lo que permitió Generar un modelo De rendición De cuentas Permanente Que contribuye A mejorar Las oportunidades De los hiralienses Es decir A partir de este momento Todas Las acciones De gobierno No son medibles No nada más Son ocurrencias Y se llevan a cabo No, todo se está midiendo En este modelo Que ha sido creado Especialmente Está vinculado El informe A los objetivos Del plan estatal De desarrollo Y de los compromisos Del gobernador Omar Fayad Meneses Así como De los objetivos De desarrollo Sostenible Los cuales Representan Un esfuerzo Global Adquirido Por los países Miembros De la organización De las Naciones Unidas Como el camino Los secretarios Los secretarios Los secretarios Uno a uno Serán citados Creación Creación de nuevos Empleos formales Fortalecimiento De la producción Agropecuaria Incremento En la cobertura En la educación Superior Y avance De la universidad Digital Abasto De medicamentos Del cuadro básico Implementación De la estrategia Hidalgo Seguro Instalación Del sistema De video Vigilancia Drones Y patrullas Cobertura En el servicio De agua potable Estrategia Para la protección De la biodiversidad Entre los temas O los más Importantes Logros Aldo ¿Qué te parece? Sí, muy importante A ver ¿Cuál será el mensaje Que da el gobernador? Y vamos Mañana también A hacer historia Porque este será Un informe Distinto Muy, muy distinto A lo que Pues se ha presentado En años anteriores Muy bien Aldo Te agradezco muchísimo Buen día Hasta luego Buenos días Aldo Y nosotros Vamos a ir A un corte comercial Y regresamos A las Bocallos Radio Continuamos con más Estás escuchando Bocallos Radio Lo que usted quiere Escucha En un mismo instante Diez estaciones Un objetivo Multicomunicación Hidalgo Radio Hidalgo Radio Nuestra radio La cobertura más amplia Del estado En una sola transmisión A un año de gobierno Me da mucho gusto La construcción De la construcción Del bulevar Oriente Poniente En Actopan Inició la modernización De la carretera estatal En tronque Con carretera Pachuca-Actopan A San Juan Solís Ampliación a cuatro carriles De la carretera Portezuelos-Palmillas 9500 automovilistas Transitan diariamente Por esta vía Importantes obras De infraestructura Carretera Se realizaron En la región De Tepeapulco En la Sierra Gorda Se inauguró El camino rural Cuesta Colorada La Ciénega Y en los municipios De La Misión Y Jacala La modernización De la carretera estatal San Nicolás-Octupilla-Quetzalapa Hidalgo crece contigo La langosta es un insecto Que puede dañar tus cultivos Mediante la detección oportuna La plaga no representa Riesgo de pérdidas económicas Para prevenirla O controlarla Acércate al Comité Estatal De Sanidad Vegetal Del estado de Hidalgo Infórmate al 771-710-8370 Gobierno de la República Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Ahora en Hidalgo Y en todo el país Ya tenemos un solo número Para atender las llamadas De emergencias 911 911 Recuérdalo Úsalo Cuídalo Para que esté disponible Cuando lo necesites Hidalgo Crece contigo Soy Az, España Loop, Canadá Soy Alejo, Argentina Soy Amber, China Y tenemos para ti Un mensaje turquesa Gente, toda amenaza Resistí México Porque el mundo te mira Como su primera línea de defensa Como símbolo de dignidad Mi hermandad entre los pueblos Resiste Porque siempre demostraste Ser un país amigo Y hoy, más que nunca El mundo libre está con ustedes Un mundo donde todos somos iguales Y ningún ser humano es legal Somos turquesa Somos Nueva Alianza ¿Quién dijo miedo? El presidente Enrique Peña Nieto Visitó un conjunto de viviendas nuevas Narciso ¿Cómo compras a tu casa? Gracias al crédito Por este punto Con el subsidio Podíamos comprar nuestra casa Y hoy estamos tomando Déjenme compartirles Uno de cada cuatro créditos Que el Infonavit y el Fomiste Han entregado En toda su historia Nos hemos colocado De esta manifestación Porque lo bueno cuenta Y queremos que siga contando Quinto informe Gobierno de la República Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Que le ha prohibido El uso para fines distintos A los establecidos en el programa Estás escuchando 98.1 Nuestra radio Lo que usted quiere escuchar En un mismo instante Diez estaciones Un objetivo Multicomunicación Hidalgo Radio Nuestra radio Podemos nosotros Podemos marcar Nosotros Le podemos marcar Así medio al verano Ya regresamos Estás en Bocalo y Radio Estás en Bocalo Muchas gracias Miren nos están llamando Nos están mandando mensajes Me dice don David Hice el fin de semana El viernes estuvo Don Jorge Rojo Que es el titular De Registro Nacional de Población En Hidalgo Por si eso algo Tuviera que ver Jorge Rojo Este Pues es uno de los integrantes De la Casa Real De Huichapan Y se vincula A Sally Bass Pero también Alejandro Ramírez Furiati Pues como dos activos De esta corriente Priista Que tiene muchos Muchos años Una ya Don Javier Rojo Gómez Imagínese usted ¿No? Después Con su puñado También gobernador A su lujo Entonces imagínese usted Pues lo que está pasando En el PRI ¿No? Por eso Por eso Hay varias voces Yo platicaba con varios Priistas este fin de semana Que me decían No entiendo el mensaje No entiendo el mensaje Porque el presidente Cuando se hacen los nombramientos En los municipios Pues se le da prioridad A Este También a las corrientes Históricas ¿No? A las que siempre han estado peleadas A las que Pues sus pleitos internos Caso de Tasquillo ¿No? Le dan paso a La corriente de Liliana Aropesa Que toda la vida está peleada Con Frausto Trejo Con Abel Rojo Y que son los causantes ¿No? En un eterno pleito Porque el PRI No avanza en ese municipio Cosa que me parece Creo benéfica Porque llevan Por lo menos Cuatro administraciones municipales Donde ha Gobernado el PAN Y el PRD Y bueno Pues este Ahí Les repito yo No se entiende No se entiende Cómo no empata El Eh Discurso Con La Eh Pues con las acciones ¿No? La 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 congruencia Del discurso Con las acciones No Simplemente No No Empata Tengo la línea telefónica A la diputada local ¿No? A Milton Cortés Ah Muy bien Es que le iba a platicar Sobre Un Twitter Que ayer La diputada local Del PRD Si me hubiera subió A sus redes En donde Pues hace Un 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 comentario Que No No deja De No se entiende Perfectamente Pero como que Deja ver Su intención De Partir De las filas Del PRD Hacia nuevos Horizontes Entiendas En Morena La busqué He estado Mandando mensajes Con ella Quedamos Entrevistarnos Al aire Aquí Próximamente Ojalá que La diputada Nos aceptó Una llamada Para poder Dilucidar De una vez Por todas Si es que Deja o no Las filas Del PRD Si es que Se integra A las filas De Morena Y cuál será Su horizonte Político Para las próximas Elecciones Pero mientras Tanto Milton Cortés ¿Cómo estás amigo? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Te saludo Con el gusto De siempre Bueno pues Aún no se ha dado A conocer La fecha En la que La alcaldesa De Pachuca Ayudando a Tejería De rendir Su primer informe De la fuerza Frente Del Ayuntamiento De Pachuca Pero bueno Tuvimos la oportunidad De charlar Con algunos representantes De sectores civiles Y sociales De Pachuca Y bueno Lo que argumentan Es que esperan Un primer informe Transparente Una rendición De cuentas claras Pero sobre todo Andrés De reconocimiento A los problemas Que padece La ciudad Y que en este caso Todas las personas Son diversos Los tres puntos Que señalan Como más Complicados Para resolver En los próximos meses Pues es Obviamente El ambulantaje La situación De los partímetros Y también Esta situación Que se ha venido Recrudeciendo Y que bueno Hasta ahorita Parece que ya Habrá probable Solución Que es la recolección De facturas Andrés Lo que argumenta La sociedad O al menos Algunos representantes De ella Pues es que se debe De actuar Y partir Desde los errores Que se han cometido Para posteriormente Las soluciones Más concretas Pero también Un primer informe Coherente Donde la Candelta Señale Los locos Pero también Donde se aboque Lejos de padecer Y de lamentarse Por los errores Que se han cometido Que se aboque A solucionarlo Ya que la sociedad Cada vez Es más demandante Y está más Al pendiente De los problemas Que existen En la ciudad Oye Que interesante Esto del informe Bueno Todos los presidentes Municipales Tendrán que rendir Su informe Algunos ya tienen fecha Otros están Aún Esperando Confirmar ¿Para cuándo Me decías Que sería La ceremonia O el evento Donde rendirá Su primer informe La alcaldesa De Pachuca Yol De Tellería Mi querido Milton Andrés Aún no hay fecha Recordemos que Bueno La asamblea Municipal Tendrá que aprobar Esta situación Una vez que Normalmente No se ejecuta El primer informe En la fe Del ayuntamiento Sino que se busca Un mueble alterno Que debe de ser Este bueno Aprobado por la asamblea Municipal Aún no existe fecha Andrés Pero bueno Ya en los próximos días Ya se debe dar a conocer Cuál será Ese final Y donde bueno Será este primer Informe de rendición De puertas municipales Hay que recordarle A nuestro auditorio Que el Cuerpo colegiado La asamblea municipal Entrega por los regidores Es el primer La primera instancia Donde se revisa El informe Que entrega Una alcaldesa En este caso Un alcalde Un presidente municipal Ahí los regidores Lo revisan Y firman Si están Lo apoyan Si lo respaldan O no Puede ser aprobado Por unanimidad Por mayoría Yo creí Por un instante Creí Que en el caso De Yol De Tellería No sería aprobado Su informe Por Por unanimidad Que se simplemente Alcanzará La mayoría Por el tema Este que hemos venido Platicándole a usted Milton y yo Sobre los parquímetros Pero después de escuchar Hace unos días En esta cabina A Nabor Rojas Que es Regidor independiente Y decir abiertamente Que él está a favor De los parquímetros Cuando entendíamos Que no Pero bueno Él dijo Que él está a favor De los parquímetros Aquí lo dijo Pues yo creo que Se va a firmar Por unanimidad ¿No Milton? En el caso Es bueno Tendremos que estar Entendiendo Lo que suceda En la próxima asamblea Que será cuando Obviamente se tendrá Que aprobar La realización Del primer informe De labores Y también La fracción Se ha manifestado En contra De diversos puntos Expuestos Por la presencia Y la notillería También deberemos De ver Cuál será La postura Al final Del Regidor independiente Nabor Rojas Mancera Y bueno pues Esperar A ver Cuál será Cuál será El tránsito Que se le dé A este primer informe A ver A ver si no vuelve A cambiar de opinión Don Nabor Rojas ¿No? Esperamos Ya que su postura Fue firme Fue firme No manifestarse En favor De los parquímetros Pero bueno Ya dio su argumentación Y bueno pues Habrá que esperar Si la mantiene O bueno Cabe un poco de opinión Pues mira yo Ya revisé dos veces El video de la entrevista Que tuvimos aquí En Bocales Radio Donde también Nos acompañó Don Adrián de la Nena Que seguramente Nos está escuchando Y en todo momento En todo momento Nabor Rojas Te dijo Que estaba a favor De los parquímetros Siempre dijo Que lo apoyó Que lo apoyaba Que lo que no Estaba de acuerdo Era en que no se había Socializado En que no había Un plan de Movilidad Pero que él estaba A favor de los parquímetros Así dijo Digo y ahí está El video A mí no me creen Nada Vayan al canal De YouTube Pues que las vocales Se vean el pasado jueves Que fue el día Que nos hicieron Favor de estar Aquí en cabina Don Nabor Rojas Y don Adrián de la Arena Con dos posiciones Que yo Creía enfrentadas Sobre un mismo tema Pero no Entiendo que al final Yo estaba aquí Pues yo lo estaba Yo fui Que estaba en medio Pues a mí me pareció Que los dos están de acuerdo No sé qué piensa En nuestro auditorio Ojalá nos pueda dar Su opinión Mientras tanto Muchísimas gracias Mi querido Milton Por hoy las vocales radio Se van del aire No sé qué piensa No sé qué piensa